Oración de la mañana del día de hoy, domingo 9 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, te pido que en esta mañana que está comenzando, me concedas todas las gracias y fortaleza que necesito durante este día para seguir adelante con ánimo, con entusiasmo y con muchísimo gozo en el Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que te amo con todo mi corazón y sobre todo que te necesito. Me da pena decirte todos los días que me ayudes, Señor, pero tú sabes que es cierto y no tengo a nadie más a quien recorrir. Por eso apiádate de mí, ten misericordia de mí y concédeme todas las gracias que me hacen falta para seguir adelante, para estar tranquilo y lleno de gozo y de inmensa alegría. Oh Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, y concédeme todas las gracias y todas las bendiciones que me hacen falta para seguir adelante. Sé que no soy digno de ti, sé que hay muchos pecados en mi interior, sé que te he quedado mal en tantísimas ocasiones. Por eso, por favor, quédate a mi lado y concédeme todas esas gracias que necesito para estar tranquilo, sereno y lleno de muchísimo entusiasmo. Oh Señor Jesús, apiádate de mí, te lo suplico. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado y no me dejes. Oh Señor Jesús, concédeme esas bendiciones que mi corazón necesita para que en las buenas y en las malas yo descubra que la vida junto a ti es maravillosa y sobre todo en este domingo fortalece mi corazón, Señor. Sabes que hay problemas en mi familia y a veces siento que todo va a perderse, que ya no hay esperanza, que no hay escapatoria. Por eso, Señor, apiádate de este pobre pecador y recuérdame en lo más hondo de mi corazón que nada está perdido porque tú estás a mi lado, que nada está perdido porque tú no me vas a abandonar, que nada está perdido porque con tu santa gracia mi familia se va a recuperar. Y en este día declaro que tú eres mi roca firme, que tú eres mi esperanza, que tú eres la razón para levantarme todos los días, para ponerme de pie y seguir adelante y luchar a cada momento y a cada instante con mucha alegría y con muchísimo entusiasmo. Por eso, Señor, te pido que te quedes a mi lado. Por eso, Señor, tú que eres mi roca firme, quédate en mi casa y ayúdanos para que las tempestades de este día y de toda la vida no nos hagan absolutamente nada, sino que nos sintamos tranquilos, contentos y merecedores de mucho júbilo y sobre todo de muchísima paz. Oh, Señor Jesús, por favor, no te alejes de nosotros. Te doy las gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones. A pesar de que somos pecadores, tú siempre estás al pendiente de lo que necesitamos y por eso te doy las gracias con todo mi corazón. Pero ayúdame, Señor, para acordarme de ti porque soy muy débil, ignorante e incapaz en todo y eso hace, Señor, que en los momentos más difíciles de mi vida me olvide de ti y pareciera que no tuviera fe. Me da pena y tristeza por mí mismo todos esos momentos en que me la pasé llorando, en que me la pasé desesperado y no me acordé que estabas a mi lado. Por eso te pido perdón, Señor, por mis faltas de fe. Y te pido de manera muy especial en este día que me concedas el don de la tolerancia para tratar con paciencia y con muchísimo amor a esas personas que son diferentes a mí y que me causan desesperación o angustia. Ayúdame, Señor, a ser muy tolerable, a no perder los estribos, sino a sentirme en paz, en tranquilidad y sobre todo recordar que tú me has perdonado muchísimas más cosas y que por lo tanto yo debo de ser paciente con los otros. Yo debo de ser paciente y no desesperarme, no agredirles, sino más bien ser motivo de encuentro de júbilo y de gran alegría. Ayúdame, por favor, a ser una persona amistosa con todos los demás, con los que me caen bien, con los que me hacen el bien y también con aquellos que infringen dolor en lo más profundo de mi alma. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, por favor, para que puedas siempre y en todo momento dar testimonio de tu amor, dar testimonio de que la vida junto a ti es increíble. Y por eso quiero ser una persona buena, con un carácter muy bonito, dispuesto siempre a amar, a perdonar, a ser paciente y a promover la unidad. Porque en nuestro mundo hay muchísimas guerras y lo que menos quiero yo, Señor, es ser motivo de división, de pleitos, de escándalo y de guerras. Por eso transforma mi corazón, hermoso Jesús. Y ya para terminar, Señor, te pido que me regales muchísima paz. Tú sabes que últimamente me he puesto muy intranquilo. Últimamente, Señor, me la paso pensando en esto, en aquello y me desespero fácilmente. Por eso regálame muchísima paz, para reponerme y que de esa manera mi corazón esté tranquilo, mi corazón esté contento y no haya nada que me inquiete. Oh, Señor, me da muchísima pena decirlo, pero necesito que tu paz haga mella en mi corazón y me conceda cosas hermosas y maravillosas para que de esa manera me pueda sentir muy tranquilo. Llevo días en que simplemente no puedo dormir. Me la paso pensando en esto, en aquello y me lleno de angustia y desesperación. Por eso, Señor, apiádate de mí, te lo suplico, y regálame la paz que proviene de ti, para que en las buenas y en las malas me sienta protegido por tu amor. Te pido también que en este día protejas mi hogar, Señor. Tú sabes que te necesitamos. Tenemos problemas, dificultades, tenemos enemigos, pero si tu Señor nos proteges, si tu Señor nos abrazas con amor, estoy seguro de que vamos a poder superar todas esas situaciones difíciles, todas esas situaciones que nos causan dolor, tristeza y desesperación. Por eso, Señor, quédate a nuestro lado, por favor, y concédenos todas las gracias que nos hacen falta para estar tranquilos, felices y contentos. Te pido también que me enseñes a ser una persona muy agradecida para contigo, para que siempre y en todo momento puedas sentir tu gozo y tu esperanza en el fondo de mi corazón. Oh, Señor Jesús, te suplico con toda mi alma que te quedes a mi lado, por favor, y que me concedas hoy y siempre las gracias que necesito para ser feliz, para estar tranquilo y lleno de gozo y de gran alegría. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, no me abandones y sobre todo no dejes de derramar todas tus gracias y bendiciones que tanta falta me hacen, a mi familia y a mí. Y, Señor, te pido en este día que acompañes a todos los abuelitos, a todos los ancianitos, a todos aquellos, Señor Jesús, que están en sus casas solitos y que sus familiares y amigos ya no los visitan. Ayúdalos, por favor, hermoso Jesús, y concédeles tu compañía y las gracias que necesitan para sentirse bendecidos, afortunados y protegidos por ti, por el Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh, Señor Jesús, gracias de todo corazón por proteger a tus ancianitos, por cuidarlos y llenarlos de tu paz. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso y te pido de todo corazón que te llenes de ánimo, de alegría y de mucho entusiasmo en Cristo Jesús. Feliz domingo. Disfruta la vida que Dios te dio. Reúne a tus familiares. Come con ellos. Promuevan la paz. Perdónense. Aprovechense. Que Dios les da una oportunidad más. Amén. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.